Muy buenas, os quiero enseñar unos depósitos que hemos fabricado a medida para un cliente que quiere utilizar el Core 7 de Triton. El formato habitual de Core 7 es de un litro y estos depósitos los hemos fabricado en algo más de dos litros para siempre poder tener un añadido de carga y nunca quedarnos o llevarnos sustos de nuestro consumo. Hemos grabado en cada compartimento el producto que lleva el 1, el 2, el 3A y el 3B con sus tubos rígidos y soportes para el tubo de osmosis o de silicona de nuestras dosificadoras y sin llegar nunca hasta abajo del todo y evitar algún mínimo de sólidos que pueda quedarnos en el fondo del depósito. Tenemos 5 milímetros de margen para cualquier residuo que nos pueda llegar a quedar con el paso del tiempo. Aunque Core 7 no es un aditivo que quede desechos en el fondo, pero nunca es adecuado poner la tubería de nuestros depósitos hasta abajo del todo. Yo aconsejo unos 5 milímetros y demás para intentar evitar succionar cualquier sólido que nos pueda quedar. Incluso se puede graduar más arriba o más abajo según queramos meter el tubo hasta abajo. Está fabricado a englete en todas las aristas para que parezca un solo bloque y combinado en rojo y blanco como el cliente quería. Luego, por aquí, en enchufe rápido, puede añadir las tomas de sus mangueras de osmosis o sus tubos de silicona y demás que vayan conectados a las dosificadoras. Vale, y sus tapas con buena apertura para que puedas hacer mantenimientos y demás. Bueno, pues espero que os gusten. Saludos.